Bienvenidos amigos eufóricos, estamos en la sección de bote pronto de esta semana, que va a ser de Liga MX. La entrada. Si Chivas y Toluca son eliminados en el repechaje, se debe ir Bucetich y Zuniaga, digo, y Cristante, perdón. Y también Zuniaga. También, sí. Ya metenlo en el paquete. Empezamos por Bucetich. Sí. Sí. Sí, sí, y seguramente se va, porque él ya está dando ahí declaraciones. Pero un poquito más, a ver, ¿se tendrían que ir Bucetich y Peláez? No. Pero es que Peláez todavía tiene el compromiso. Y es que él mismo, espérame, Peláez dijo que él no tiene finiquito. O sea, que a él, cuando lo corra Vergara, a Mauri, a él no le van a dar. Y entonces, por eso es que dice, entonces yo estoy a disposición del dueño, sin en cambio, yo tengo que dejar aquí bases para que este sea un equipo grande como ha sido siempre. Eso fue la última vez que lo escuché decir eso. Ok. Entonces, por lo menos. ¿Pero no ha funcionado? ¿Están de acuerdo? Sí, no, no ha funcionado. Debería también como... Yo creo que Peláez no, pero Bucetich sí. Yo digo que en paquete. En cambio, en Toluca yo opino, como lo hemos dicho aquí, desde que estaba la Volpe y el Chepo, el que se tiene que ir no es ni la Volpe, ni el Chepo, ni Cristante. Bueno, citan de bien. Sí, sí, son parte de... Son parte de... Ahorita sí. Pero... Un paquete completo. Está clarísimo dónde está el problema, me parece a mí. Ahorita de Toluca yo limpiaría todo. Yo también, pero desgraciadamente, si los mismos que están arriba, empezando por el dueño, no le han estado dando la seriedad que se debe al asunto, porque ya está en los últimos lugares el Toluca. O sea, ya va a empezar el 14. Sí, o sea, va a tener a lo mejor que pagar. En el 14, ya dos puntos de los que ya pagan. Sí, o sea, 120 millones más 10 de depósitos, 10 millones de dólares, o sea, que tienes que dejar como depósito. Deja los 120, aunque sean los 50 o los 70. No, y la pena de ya estar otra vez compitiendo en esas partes bajas. Hace mucho que ya no se veía Toluca ahí, ¿no? Y ahí sí se perdería el orgullo. Y sería una vergüenza, realmente. Bueno, entonces... Pato que se platicó de equipo grande y estamos en esto. En resumen, se tiene que ir. Se tendría que ir. Yo todos. Que se vayan todos, como dice la canción. Sí, pero no se van a ir, Diego. ¿Por qué? No se van a ir porque ya hasta le dijeron a Cristante, tú tienes año y medio para hacer que esto se levante. Entonces, pues ya le dieron ese plazo para la reestructuración. Y por ahí se ha escuchado que viene Biconis, que viene el de este español, este del Necanza. Habrá que esperar. Habrá que esperar. Bueno. Ahorita la pregunta concreta de Malek Ditun fue, ¿este partido se tendrían que ir? Yo digo, si pierde este partido, yo creo que se tendría que ir en conjunto el presidente con el entrenador. Tanto de Chivas como de Toluca. Ya, veamos lo que pasa contra León y ya veremos después la reestructura del Toluca, ¿no? Bueno. Pero si yo sin duda, sí. Y quedándonos en este tenor, León-Toluca, ¿quién gana? Híjole. Ojalá gana a Toluca, pero lo vea muy complicado. A un solo juego en donde la vida no vale nada. Yo creo que León. Ok, ¿y tú? No va a pasar el León. O sea, le va a costar trabajo, ¿eh? Porque de alguna manera sí se va a dar cuenta el equipo de Toluca, lo que dejaron de hacer en ese partido. Y sobre todo, bien nos quedó la imagen esa de que no, cuando el penal en contra del Toluca y no corrieron, nada más que el mismo Triberio. Eso lo van a ver por lo menos dos veces. Y ahí es cuando Cristante les va a decir, hagan algo, por favor. Y espero que teniendo vergüenza, hagan algo. Y en este partido, por lo menos, pero la calidad del equipo de León es mayor. A pesar de que creo que no va a estar el chapito, ¿eh? Sí, pero te aseguro que el Toluca va a jugar otra vez con su línea de tres contenciones. Sí, 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 sí. Tres contenciones y un delantero. Va a ser casi una copia al partido que se jugó en liga. Sin encambio, va a haber un poco más de... ¿Qué podríamos decir? ¿No? Iban ganando. Iba hasta ganando el Toluca, ¿cierto? Sí. Sí va a haber otra actitud, pero no va a ganar el Toluca, desgraciadamente. Bueno, luego... O sea, ¿dónde estábamos? Pachuca, Chivas, en la bella y grosa. Yo creo que gana Pachuca. También. Voy con los tus ojos. Sí, sobre todo. Yo también, sobre todo porque cerraron muy bien. Por el cierre. Sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Sí, y juegan en casa y todo esto. Pues yo espero que sí. Creo que gane Pachuca. ¿En Pachuca ya hay público? En Pachuca ya hay público. Sí. Eso también puede ayudar. Sí. Por probar. Ok, bueno. Gente de... Ahora, de estos dos, primero díganme si va a haber competencia y luego me dicen quién clasifica. Santos, Querétaro. Ay, Jorge, Santos, fácil. Sí, yo también creo que... Sí, es que ahí ya fue mucho que haya pasado Querétaro. Realmente fue un premio ya. A la mediocridad, pero un premio acá al fin. Sí. Bueno, y Atlas en Guadalajara contra los Tigres. Último partido del Tuca. No, no creo. Yo creo que van a sacar la experiencia que ya tienen los Tigres en Liguilla. Cómo se las gasta. Este, el Atlas va a ser una atlada. Y este... Y los jugadores están muy comprometidos por el Tuca. Quieren despedirlo de mejor manera. Sí. Yo sé el partido más parejo que veo, ¿eh? Yo creo que este sí acaba en penales. Ya me voy a inclinar por los rojinegros del Atlas. Tú, agitador. O sea, yo pasa Tigres sobre todo porque están ahorita con esa idea de hacer algo para hacer una despedida digna al Tuca. Entonces, también en penales, pasa Tigres. Perfecto. Sale, pues. Ahí estamos, entonces. Está grabado, ¿eh? Sale. Digan los pronósticos. Voy con los rojinegros y con los negrirrojos. Negrirrojos. ¿Con los qué? Negrirrojos. Ah, o sea, tú dijiste que Toluca le va a ganar a León. Sí. Ándale. No, pues no tomes antes. Yo espero estar dormido ya a esa hora del domingo. Sí, no, no, está complicado. ¿El partido a qué horas es? Bueno, ahorita lo investigamos. A las nueve. A las nueve. Ok. Ok. Bueno, pues compartan. A las siete. A las siete. A las siete. A las nueve es el de Pachuca. Es que por eso lo pregunté porque no estaba seguro. A las siete, sí es a las siete. Entonces, sí lo voy a ver. Sí. No, pues igual ya está en el sembrano. Ya se te pasó tu hora de dormir. Le chita y a dormir. Sí, ya te tomaste tu cocoli y ya estás asumiendo a esa hora. Bueno, denos un valioso like. Por un título en diez años se empalen. Donan. Alúnicos.